Aquí estoy, desde un lugar secreto, desde la ciudad de Miami. He tenido que cubrir mi rostro porque estoy siendo perseguido por algunos grupúsculos que apoyan al presidente. Pero yo quiero preguntarle a esta gente que está muy feliz con esta redada que tuvo ICE en algunas fábricas de Ohio, que dicen que fueron como 600 inmigrantes indocumentados. Ahora, si usted ha visto en las noticias qué ha pasado con los empleadores, con los dueños de esa fábrica que empleaban a cientos de trabajadores indocumentados, estoy seguro que usted no ha visto eso en las noticias. Y esos son los verdaderos culpables de que vengamos muchos inmigrantes a este país porque saben que tienen trabajo garantizado. Porque si esos empresarios que son norteamericanos cumplieran las leyes, yo estoy seguro que muchos indocumentados no vinieran. Porque no encontrarían trabajo. Pero eso usted no lo vio en las noticias, eso nadie se lo dijo. ¿No entiendes? Esos son los verdaderos culpables que están violando la ley. La ley de los Estados Unidos por tal de pagarle menos al norteamericano, al residente en este país que tiene papeles, busca mano de obra barata, que sabe que está necesitada y que por menos dinero haría el trabajo. Por eso yo siempre se lo he dicho, que aquí los mayores traidores son los grandes empresarios norteamericanos que por tal de ganar dinero le han vendido su arma al diablo. He dicho. Y se acabó.